buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad google en tu vivo x80 pro para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama google y aquí vemos una cuenta de google ya introducida al dispositivo si no la tienes aquí tendrás la opción de iniciar sesión hay que hacerlo y después de eso bajamos la lista y entramos en hacer copia de seguridad y pulsamos en crear una copia de seguridad ahora esperamos y ya está tu teléfono ha creado una copia de seguridad se lo puede ver aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y